...planeta, construyendo la crisis más grave en materia de pérdida de puestos de trabajo desde la Segunda Guerra Mundial. En la misma dirección, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, estima la friolera de un incremento de 11 millones de nuevos desocupados en América Latina, lo que impactará fuertemente en el ingreso de los hogares y arrojará a la pobreza a casi 30 millones de personas en la región. Aquí, en nuestro país, la Universidad de la República establece que de no tomarse medidas adicionales y urgentes, más de 100.000 compatriotas serán arrojados a la pobreza, lo que implica un incremento de más del 30% de las personas que hoy se encuentran en esa situación. A su vez, esta situación generaría un fuerte incremento en la desigualdad, en la medida que los trabajadores y los hogares más vulnerables también son quienes más han sido afectados por esta crisis. Estos mismos organismos insospechados de adhesión a las banderas del movimiento obrero recomiendan. La CEPAL ha propuesto a los países implementar en lo inmediato un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza y en el corto plazo aumentar el espacio fiscal para diseñar medidas efectivas y fortalecer mecanismos para apoyar a los ingresos, al trabajo, a las pequeñas y medianas empresas. En tanto, en el mediano plazo se requerirán formas y respuestas para un mundo post-COVID que traerá cambios en el modelo de la estructura productiva. Se requiere, dice la CEPAL, un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social, fiscal, social y productivo que incluya la universalización del acceso a los derechos, el ingreso básico universal y un sistema de cuidados. Necesitamos mayor integración productiva, comercial, tecnológica para poder incidir desde América Latina en la nueva geografía económica internacional apostar a la política industrial y tecnológica crear y fortalecer capacidades productivas incrementar la productividad, el empleo y el crecimiento sostenible todo esto para ir hacia una reactivación verde y una recuperación vía un gran impulso por la sostenibilidad. Eso establece la CEPAL. Por otro lado, dice textual, la cabeza principal, por ejemplo, de la Iglesia Católica este puede ser el momento de considerar la renta básica universal para que esta sea, dice el Papa, una herramienta que permitirá alcanzar el ideal tan humano y cristiano de que no haya ningún trabajador sin derechos. En nuestro país, más de 200.000 trabajadores han sido enviados al seguro de PAD y a su vez, en los últimos meses, muchos han sido despedidos de sus puestos de trabajo. Pese a las mejoras conquistadas, aún hoy hay más de 400.000 trabajadores que no están registrados en la seguridad social, informales, trabajadores feriantes, artistas, trabajadores en régimen de monotributistas, todos esos sectores son quienes más están sufriendo el carácter de esta crisis, con la caída total o parcial de sus ingresos y la desprotección social que ellos enfrentan. Los niños chiquilines, con sus vínculos sociales debilitados por efectos de la pandemia, en particular por las consecuencias en el plano educativo de la misma, con la interrupción de las clases. Nuestros mayores, la clase trabajadora del ayer, no solamente sufriendo detrimento económico, sino muy probablemente aún se sientan más solos por la distancia personal que implica la pandemia. Los pequeños y medianos empresarios que viven de sus labores hacia el mercado interno, hacia la demanda interna y que objetivamente sus intereses están mucho más cerca de la enorme clase trabajadora que hay en nuestro país, que de toda la riqueza acumulada, ven día a día, como se ven paralizadas sus actividades. En definitiva, gente nuestra, una crisis sanitaria, económica, social, de nuevo tipo, que requiere respuestas de nuevo tipo. Nos hemos movido en primer lugar con una plataforma que subraya la defensa de la salud del pueblo. La enorme responsabilidad del movimiento obrero, nuestro compromiso con la salud del pueblo, ha hecho que nuestra primera reivindicación ante la pandemia, fue que las trabajadoras y los trabajadores de la salud en la primera línea de batalla contra este virus, en caso de enfermarse, estuvieran cubiertos por el seguro de enfermedad para trabajadoras y trabajadores de la salud, por el seguro profesional, por el seguro laboral, que hace que sus ingresos se acerquen a la misma situación de que se hubiera estado trabajando de manera continua. Hemos sido absolutamente responsables con las políticas sanitarias. Nuestros valores han sido en la práctica, la responsabilidad social y la solidaridad. Por eso esta misma movilización, cuidada, responsable, con tapabocas, con distancia social, con alcohol y gel, muestra cómo la conciencia está convertida en organización y responsabilidad. Pero hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuán mayores serían las consecuencias de esta crisis sin aquella salida solidaria, inmediata, del campo popular, que están abasteciendo, sosteniendo, ayudando a la enorme cantidad de ollas populares que se han desplegado a lo largo y a lo ancho del país? Más de 500 ollas populares en Uruguay, en la cual nuestro movimiento popular viene actuando, generando alimento para más de 100.000 compatriotas, entrenando más de 200.000 kilos de alimentos en canastas distribuidas a lo largo y a lo ancho de todo el país, muestran la enorme grandeza de las organizaciones sociales y populares de esta patria de antigas, que se constituye como un movimiento popular organizado en red de iguales, en red de solidaridad, con una mano tendida hacia el conjunto de nuestro pueblo. Este aporte solidario, ¿cuánto amortiguó los efectos de la crisis? Pero hablando de la salud, digámoslo con todas las letras, porque en primer lugar fue una reivindicación del campo social, popular y del conjunto del movimiento obrero. Si en nuestro país se da una singularidad en el enfrentamiento a esta pandemia, aunque no hay que bajar los brazos, se debe a que está instalado en el país un sistema nacional integrado de salud, reivindicación del movimiento obrero, implementado en el año 2009, y que debe seguir avanzando, porque la salud debe constituirse en un derecho humano práctico concreto y no la mercancía y el costo de negocios de unos pocos. ¡Viva el Sistema Nacional Integrado de Salud! ¡Viva las luchas del campo popular! Decíamos, compañeras y compañeros, más de 200.000 trabajadores en el seguro de paro. Fíjense de lo que hablamos. Casi uno de cada cinco asalariados, hoy por hoy, está en el seguro de paro. El trabajo de calidad, que siempre es el articulador humano de la buena vida. El trabajo que genera recursos para producir y reproducir la vida de la gente, que genera relaciones sociales, que genera colectivo, que genera amistad y solidaridad, que generan los gurises chicos esa socialización y aprendizaje de ver a la mamá, de ver al papá bien tempranito yendo a laburar, que ese trabajo generador de esperanzas y proyectos para nuestros jóvenes, que ese trabajo, que a su vez es ámbito de educación y de construcción de la sociedad, ese trabajo de calidad, es nuestra prioridad número uno y exigimos, desde esta tribuna y en las calles, que debe ser, como sociedad, garantizado para todas las uruguayas y para todos los uruguayos de nuestro país. Hoy más que nunca ha quedado en evidencia la importancia de la protección social en el trabajo. A tales efectos, todas las ideas, todas las propuestas, todos los actores, a los efectos de generar caminos hacia el pleno empleo, compartir el trabajo con el tiempo de seguro de paro a través de la rotación, ampliar los seguros de paro lo que sea necesario, reducir la jornada de trabajo para que mi hermano no quede afuera y repartir justamente el trabajo, principio de solidaridad y organización social, aumentar los tiempos y montos de subsidio en los lugares de trabajo, en el seguro de paro, generar inversión para nuevos puestos de trabajo son las tareas esenciales que debe abordar el conjunto de nuestra sociedad en el futuro inmediato. Son necesarios todos los esfuerzos para que se mantengan los vínculos laborales actuales de las trabajadoras y los trabajadores con las empresas. Es necesario afinar un plan nacional de capacitación a través de los ámbitos de la educación formal a través del INEFO. Es necesario no escatimar recursos en programas de estímulos especiales y apoyos para las pequeñas y medianas empresas generadoras de la mayoría de los puestos de trabajo en el país. Es fundamental abrirle paso con una lógica de calidad pero también es fundamental promover la autoestima de nuestro país a través de programas de proveedores nacionales, a través del compre uruguayo, en las compras públicas, en las inversiones públicas y privadas que están en proceso para el desarrollo de la industria nacional. En fin, compañeras y compañeros, los mayores esfuerzos del país tienen que estar al servicio de la generación de trabajo y empleo para las uruguayas y los uruguayos. Llamamos con la intersocial la convergencia, la unidad de todos los movimientos sociales clave de la construcción cotidiana de la democracia en nuestro país a generar un gran movimiento nacional por el trabajo de calidad que nos involucre a todas y todos sin exclusiones las trabajadoras y los trabajadores, la gente de nuestro pueblo, de todos los partidos políticos, de todas las creencias filosóficas, religiosas, de todas las orientaciones a confluir en un gran movimiento nacional por el trabajo. Obviamente que con esta prioridad nuestra atención es para el trabajo y los ingresos de la gente. En el día de mañana y hoy mismo se desarrollarán dos reuniones claves en la perspectiva de las relaciones laborales futuras. Hoy se reúne el Consejo de Salarios Públicos que abarca a la totalidad de los trabajadores del Estado vinculados a la negociación colectiva y mañana se habrá de desarrollar a las 11 de la mañana la primera reunión vinculada a la ronda 2020 de los Consejos de Salario del ámbito en donde se desarrolla la gobernanza de las relaciones laborales en nuestro país el Consejo de Salarios de la actividad pública. Nuestra atención es equilibrada e integralmente en defensa del trabajo y del salario. Sabemos que estamos en condiciones especiales y que no es lo mismo ni siquiera para nosotros mismos el desarrollo de la negociación colectiva con más de 200.000 hermanos y hermanas de clase en el seguro de paro y con distintos tipos de dificultades del funcionamiento económico nacional. Sabemos que acabamos de sostener y hemos sido coherentes en eso de negociar con un ojo puesto en el trabajo y otro ojo puesto en el salario. Sabemos que el mejor aumento salarial que pudiéramos conseguir en la negociación es cero para la compañera y compañeros desocupados. Pero a su vez no entramos en el falso dilema trabajo versus salario. porque en primer lugar es importante sostener el ingreso de los hogares más castigados ya fuertemente golpeados por las pérdidas de fuentes de trabajo y la disminución casi a la mitad de los ingresos que implica el seguro de paro. Pero lo queremos decir con mucha claridad es absolutamente clave pensando en la reactivación futura especialmente pensando para la enorme pléyade de miles de pequeñas y medianas empresas cuyos negocios están asociados a la suerte de la demanda interna proteger los ingresos y el salario de los trabajadores especialmente de los trabajadores más sumergidos y más aún cuando la inflación trepa a un 11% inflación que tiene una explicación porque en primer lugar a veces se nos pide desindexación al salario de los trabajadores pero los sectores vinculados al capital y que echaron sus ventas a la suba del dólar de principios de este año en segundo lugar y por una cuestión que criticamos porque subieron las tarifas cuando en realidad había que tener la mano tendida a los ingresos de los trabajadores y el pueblo en el inicio de la pandemia y en tercer lugar y de esto poco se dice porque hay algunos que de manera espantosa desde una perspectiva de la responsabilidad social ponen un día así y otro también precios de especulación abusivos contra nuestro pueblo así que ahora tomado este camino de crecimiento de la inflación obviamente que también seremos defensores de el salario y los ingresos del pueblo a través de distintos mecanismos insistimos junto a la intersocial con el control de precios de los productos de primera necesidad hacemos nuestra de todas y todos la excelente propuesta de la mesa sindical coordinadora de entes de una canasta de servicios garantizados que tenga la garrafa que tenga una cantidad de kilowatt que tenga una cantidad de gigabytes que tenga agua para los sectores de nuestro pueblo que van quedando por abajo de la línea de flotación promovemos una ley que impida los desalojos a los inquilinos que impida los juicios ejecutivos a quien se ha endeudado como forma de proteger a las familias más desposeídas nuestra posición en definitiva es el trabajo son los ingresos de los trabajadores y del pueblo el compromiso con los más vulnerables porque estaremos sumamente atentos a de qué manera el poder ejecutivo cumple su planteo preelectoral entre octubre y noviembre que dice textual su compromiso de defender el poder de compra del salario y en particular de los salarios más sumergidos compromiso del actual poder ejecutivo salarios sumergidos que siguen siendo un problema en el mercado de trabajo casi 290.000 trabajadores que ganan menos de 20.000 pesos mensuales qué esfuerzo le podemos pedir a un trabajador o trabajadora que gana menos de 20.000 pesos mensuales especialmente sostendremos con ONASPU la necesidad de subir más a las jubilaciones más deprimidas mañana entonces está convocado del consejo superior de salarios gente nuestra sépanlo nos estamos rompiendo el alma para que allí aparezca una alternativa que defienda el trabajo y el salario gente nuestra el poder ejecutivo y las cámaras empresariales tienen la palabra el movimiento sindical planteará garantías para defender el trabajo y el salario nos vamos a referir al centro de nuestra plataforma elaborada en conjunto con nuestras compañeras y compañeros de la intersocial planteamos que debe crearse insistimos hasta el cansancio en que debe crearse una partida básica para los que no reciben nada o muy poco debemos entre todos asegurar el salario y